Sí, desde hace un año y medio aproximadamente había ingresado al Consejo Deliberante un pedido de vecinos preocupados por el uso y la comercialización de pirotecnia en el partido de Bragado, eran vecinos que principalmente se abocan a la defensa y a la protección de los animales, pero bueno, ellos iniciaron un expediente para que evaluemos en el Consejo Deliberante qué regulación podíamos hacer dentro de las facultades que tiene el municipio para regular el uso de la pirotecnia de venta libre. En ese sentido hicimos consultas a la Asesoría General de Gobierno, trabajó en ese momento mucho el Consejal Alejandro Passarini, que era el presidente de la Comisión de Calidad de Vida, donde consultamos si teníamos facultades para avanzar sobre una prohibición en el uso de la pirotecnia y la venta de la pirotecnia, o podíamos avanzar solo en la cuestión de regular los requisitos para la habilitación de los comercios y medidas de seguridad específicas. Sobre eso la Asesoría General de Gobierno nos aconsejó avanzar sobre requisitos puntuales como poder de policía para la habilitación de los comercios y de tratar de eliminar la cuestión de la contaminación sonora, pero no sobre la prohibición de la utilización y venta de elementos pirotécnicos, porque bueno, está permitido por leyes superiores, por ley nacional y por leyes provinciales. Entonces, en ese sentido, estuvimos trabajando durante todo este año junto con funcionarios municipales, también hicimos la consulta a bomberos voluntarios y avanzamos en una ordenanza específica que salió aprobada por unanimidad en donde se establece que además de los requisitos específicos que tiene que cumplir cualquier comercio para pedir su habilitación, se deben cumplir requisitos puntuales vinculados a la seguridad para los comercios que vendan pirotecnia en el partido de Bragado. ¿Y cuáles son las limitaciones? Las limitaciones, bueno, tienen que ver con cuestiones, como decía, puntuales vinculadas a la seguridad, que el lugar tiene que ser inífugo, la cantidad de cajas que se pueden almacenar, que los elementos no estén expuestos a la vista del público, se lo puede exponer con imágenes o con elementos que estén descargados, pero tampoco se pueden fraccionar los elementos manipulándolos. Y eso, por un lado, las cuestiones vinculadas a las medidas de seguridad. También dicen las dimensiones de los locales, los matafuegos que tienen que tener, o sea, de acuerdo a la dimensión del local, la cantidad de matafuegos. Y también un dato muy específico es la cuestión, o un requisito puntual, es el tiempo que pueden estar habilitados estos comercios. Para tratar de detener a que cada vez se utilicen menos o minimizar el impacto negativo que tiene la utilización de estos artificios, se da una habilitación solo por un mes, del 15 de diciembre al 15 de enero. Con eso también se trata de ir mermando el uso de la pirotecnia. Y por supuesto también los lugares donde se pueden habilitar, esto es establecido por el plan regulador y por el código urbano. No se pueden habilitar comercios en cualquier zona de la ciudad de Bragado porque están determinados en esas normas en qué lugares específicos se pueden habilitar. ¿Y aquí hay algún comercio en nuestra ciudad que venda pirotecnia el resto del año? Porque generalmente uno ve que a fin de año aparecen, ¿no? No, yo tengo entendido que durante todo el año no. Creo que hay algún comercio que sí deja la habilitación durante todo el año porque normalmente creo que tiene la cuestión del almacenamiento, porque distribuye al resto, pero no lo sé con exactitud, porque eso es una información que tiene la gente de rentas de la municipalidad, del área de habilitaciones. Normalmente siempre lo habilitan por los meses entre fin de noviembre y fin de enero. Por eso se trata de reducir y que sea durante un mes solamente la comercialización y venta. ¡Gracias!